Nosotros tenemos la propuesta de que al menos se logre la autonomía debutaria regional. Entonces, eso, por ejemplo, podría decir que Newbler baje la tasa de impuestos para las patentes, por ejemplo. Eso hace que a una empresa le salga más barato establecerse en Newbler que establecerse en otro lado. ¿Qué logra eso? Que la empresa, por ejemplo, se mueva hacia allá, que ponga las fábricas allá, y eso simplemente lleva más capital a la región. Lleva más capital, lleva más gente, entonces logra la descentralización, sacar a la gente de Santiago porque aquí estamos todos asinados. Logra que con el movimiento de gente hacia las regiones también se invierta en infraestructura, porque se va a necesitar, la gente pague sus tributos en esa región, y crear cierta competencia, digamos, dentro de las regiones, y lograr que también los recursos se queden ahí.